pues venía pensando yo todo está este rollo de con todo este rollo de las compras que se nos viene encima y tal que si ha sido el black friday y yo también he hecho algunas compras de sobre todo de clásicos no pero también he hecho unas algunas compras de ps4 y de la xbox one estos días y el 100% quitando el dlc de horizon 0 down frozen wilds el 100% ha sido juego físico y mirando lo que nos viene como os decía al principio del vídeo todo este rollo de las vacaciones ahora de navidades reyes y todo este mundo loco compulsivo que se nos se nos convierte pues todo este rollo de las compras pues estaba pensando yo por dónde iba a ir el tema del de las plataformas online no sobre todo de las compras de juegos digitales así que dándole vueltas a esta historia yo creo que podemos empezar el vídeo de hoy no así que muy buenas navegantes hoy es un grandísimo día para estar con vosotros por eso bienvenidos al canal esto es vídeo bitácora pues es el eterno debate el eternísimo debate este físico o digital solo digital solo físico más digital más físico qué hacemos qué hacemos yo soy de los que hasta ahora lo tengo prácticamente quitando cuatro cosas en steam prácticamente lo tengo todo en físico y hasta hoy hasta el día de hoy no he tenido ni un problema con el físico no digo el mío con el vídeo tiene un montón de problemas hablo del físico de los juegos no no tenía ni un problema con los juegos físicos porque en el momento que me ha dado la gana he cargado cualquiera de los juegos que tengo a la cualquiera de las consolas que tengo y siempre he podido jugarlos pero esto yo sé que no va a seguir siendo así en el futuro dentro de poco empezaremos a tener problemas tanto en este tipo como en playstation plus como en xbox live tendremos problemas tendremos problemas bueno en el prestigio de prestigio no tendremos problemas porque en algún momento pues todos estos señores que nos venden los juegos en el digital en algún momento tendrán problemas o dejarán de mantener sus servidores o dejarán de hacer lo que quiera que tengan que hacer allí porque no van a tener un contrato con nosotros durante 20 años para poder jugar esos títulos que en algún momento cortarán ese flujo no y nos quedaremos sin esos juegos eso os lo puedo garantizar sí o sí a no ser que cambien de alguna manera la forma en la que tenemos esos juegos físicos esos juegos digitales o nos dan la opción de descargar nosotros y poder convertir eso en una iso o en lo que sea o algún momento en algún momento se acabará esa suscripción digamos que tenemos a sus servidores o lo que sea y esos juegos se cortarán todo eso no está pasando en las plataformas hasta hoy hasta ps3 hasta xbox 360 no está pasando porque yo ahora mismo me compro cualquier pero cualquier juego de la ps3 que es además en lo que estoy experimentando no he tenido la ps3 hasta ayer mismo y estoy instalando esos juegos de ps3 que algunas ya tienen un montón de años y no es porque claro como conectas la consola internet y se te actualiza no 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 la ps3 la tengo sin ningún tipo de conexión y todos los dos exactamente igual que pasaba en la xbox 360 se van instalando y yo jugo sin problemas el otro día se ha hecho un empley de minokuni de jugar gt 6 instalado en red de redemption todos sin ningún problema puedo empezar a jugar esos juegos tranquilamente eso que quiere decir que voy a poder hacerlo hoy en su día los que los compraron de salida lo hicieron sin ningún problema tuvieran o no conexión a internet y podría hacerlo dentro de 20 años si la consola sigue funcionando y los juegos los mantengo en buen estado eso está clarísimo pero os jugaríais algo a que eso va a seguir siendo así en playstation 4 y en xbox one yo tengo mis dudas porque sobre todo los jugadores multijugador masivos digamos estos están preparados para funcionar mientras simplemente ellos tengan sus servidores en marcha no y esto sí que es verdad que es tanto así para el juego físico como para el juego digital es cierto es cierto pero en el momento en que se que acabe la trayectoria o el momento comercial de ese juego digital sí que es verdad que nos vamos a quedar sin nada nos vamos a quedar sin nada porque en muchos casos ni siquiera tuvimos una caja donde venía el código de descarga en muchos casos habremos comprado el juego de forma digital y llegar el momento en que desaparezca por completo de nuestro catálogo de videojuegos es como exactamente igual que haber visto una película en netflix y que se nos pierde el usuario pues que acabará pasando a mucha gente que habrán perdido toda su colección digital ya sea de vídeos en este caso pues en el caso que nos ocupa a nosotros de videojuegos eso está clarísimo así que yo en el producto digital de las compras de videojuegos en formato digital porque nunca el videojuego llega a ser realmente tuyo solo es realmente tuyo incluso mientras acuerdes mientras te acuerdes de la clave y el usuario con el que te lo compraste no mientras que yo en mi casa si tengo el juego físico pues aunque yo desaparezca de este planeta algún día mi sobrina se encontrará con esos juegos y los podrá jugar y esa es la realidad de lo que no nos va a ofrecer las plataformas de juego digital eso está clarísimo entonces dónde está realmente no sé el incentivo de la plataforma digital porque os voy a hacer una cosa el precio no lo es ni por asomo el precio no es determinante porque hoy en día cuesta lo mismo y en algunos casos un poco más el juego en descarga digital que el juego en su versión física dónde está la lógica de todo esto a mí se me escapa o me faltan neuronas o yo no entiendo la vista empresarial de todo este rollo o sea de verdad que no lo entiendo y luego yo lo que digo es una cosa a mí me gustaría que ese juego yo tengo una plataforma digital me lo liberarán para lo que a mí me da la gana para lo que a mí me da la gana lo mismo que yo mis juegos físicos los puedo tener en mi propia casa o en casa de un amigo que los puedo tener o los dejo en el garaje o los dejo en la biblioteca municipal me da igual también me gustaría tener pleno acceso a todo el contenido de mi juego digital me da igual donde lo puede que yo en un momento dado pueda decir cojo ese juego digital y me lo llevo a otro sitio digamos que vamos a ponerlo el caso más normal hoy en día no es tener una plata un juego en la plataforma de steam es decir yo me lo descargo de este con compro el juego en este me lo descargo de este me lo instalo en mi ordenador y empiezo a jugar pero empiezo a jugar siempre y cuando steam me dé permiso para ello digamos que en un momento dado este desaparece y junto a él pues todo este acceso mío a esas a esos juegos porque yo juego en steam me lo puedo descargar una y otra vez a tantos ordenadores como tengan eso lo tengo claro pero y si desaparece steam de repente donde está mi capacidad de poder ir a una plataforma y sacar el juego con mi licencia con mi número de licencia y poder instalarlo fuera de steam porque este algún día puede desaparecer y eso porque eso podría querer decir que todos mis juegos se van por la taza del váter eso podría pasar entonces a mí lo que me gustaría es y luego siempre es que donde los vas a grabar en 5 blue race como si son en 60 blue race eso no me importa eso ya lo pondré yo pero que me lo den en formato iso si hace falta una iso de 80 gigas ya me compraré un disco de un específico si hace falta para grabar o para guardar cada uno de los títulos que yo me haya comprado eso lo entiendo yo así es decir entre otras cosas que me den la capacidad de prestar un juego de esos a la persona que a mí me da la gana a la persona que a mí me da la gana de acuerdo entiendo que un juego no podría instalar estar instalado a la vez en dos dispositivos y jugarse a la vez vale eso me parece perfecto lo mismo que me hace falta introducir el disco físico en la consola cuando es un juego en formato físico es decir sólo se va a poder jugar en una consola cada vez eso es me parece correcto porque tampoco hay que fomentar la piratería pero yo en el momento en que sacara y esto es lo que a mí me gustaría el momento en que sacara mi versión digital del juego y lo convierto en físico guardándolo en el formato en el que me lo puedan facilitar el momento que extraigo ese juego de la plataforma steam de la plataforma de playstation de la de nintendo de la de quien sea la de microsoft poder instalarlo por mi cuenta en cualquier consola o pc en un solo pc o en una sola consola por supuesto y poder jugarlo sin necesidad de que mi consola a la fuerza tenga que estar conectada a internet eso sería una manera de empezar a ver al menos por mi parte todas estas descargas digitales con buen ojo porque mientras no sea así mientras yo no tenga plena capacidad de hacer lo que quiera lo que quiera con ese juego a mí no me da confianza es decir que yo no acepto las condiciones de la empresa que me lo suministra a mí si ubisoft me dice de repente no vamos a imaginarnos que dentro de un par de años sacan el no sé es la segunda parte de las a 6 creed por inglés pues y me dicen es que sólo te la vas a poder descargar y jugar mientras sea una versión digital porque no va a existir la versión física pues en él en el eula del contrato que yo me veré antes de descargar ese contenido si veo que es así yo no me lo voy a comprar ni ese ni probablemente ningún otro a no ser que como dicen ahora algunas empresas dentro de 20 años el formato físico vaya a desaparecer yo siempre intentaré siempre adquirir el formato físico más que nada por todo lo que estoy haciendo últimamente que es adquirir juegos de plataformas anteriores y jugarlos sin ningún problema y yo es lo que quiero lo que exijo a las empresas yo no les voy a dar 70 euros a una empresa que me vende un juego en formato digital que yo no sé si mañana se les jode los servidores y me quedo sin nada no sé yo no entiendo la razón esa de tener que en todo al digital llamarme carca si queréis llamarme a el viajulo es que no importa es que no importa lo que existe es que todas las versiones de juegos anteriores de plataformas anteriores que tengo en mi casa las puedo jugar hoy ayer y mañana y en las plataformas digitales no lo tengo claro no lo tengo claro es como que es como aquel amigo que te decía te dejo jugar al balón pero siempre y cuando te portes bien conmigo o me hagas la pelota o me hagan los deberes pero es que el día que por lo que fuera se le ocurría no dejarte la pelota tú no juegas al fútbol pues esto es igual es que esto es exactamente igual el día que al presidente oa la directiva de un beso se le muerda se le muere el perro y esté triste pues va a dejar ese servidor ha pagado ya sé que es una exageración ya sé que es llevarlo a un extremo pero el día que apagan los servidores se jodieron tuyo el día que esa licencia que tú te compraste no se pueda verificar en la plataforma en la que te lo compraste ese juego deja de ser tuyo tú podrás decir lo que tú quieras que te lo compraste pero se acabó qué vas a ir contra el ministerio industrial te vas a quejar a quién el juego lo habrías perdido yo no entiendo toda esta oleada de buenismo decir no es que son tiempos modernos de todo y todo el digital digital todo es digital es decir lo tenemos que compartir todo en red yo desde luego y si tengo informáticos ya que estoy acostumbrado a las plataformas online yo trabajo con google drive todos los días del año todos pero los contenidos son míos y me los puedo descargar cuantas veces quiera a cuantas dispositivos quiera yo y eso es lo que no me da la opción en playstation y nintendo y steam ni nadie este empieza así yo sí me compro la versión online la versión digital de la sasen script quiero descargarme lo a 20 consolas si yo tengo 20 consolas así de así de claro y si quiero jugar en 20 consolas jugarlo en 20 consolas aunque sólo pueda jugarla en una a la vez eso lo tengo claro pero descargarme lo descargarme lo y hacer lo que yo quiera con ese juego como si lo quiero meter en un disco duro externo y guardarme lo como backup y ya está y luego me entrarán diciendo nada así claro pero es que la piratería me da igual la piratería me da igual la piratería quiero tener mi copia física en el formato que sea no me hace falta la cajita la cajita de play 4 por la cajita de la que es popular no me hace falta pero sí tenerlo guardado en un dispositivo externo que ya me haré yo cargo de esa copia de seguridad como la uso y como la cuido eso es lo que yo le exijo a cualquier empresa que me suministre una licencia de un programa y que no me la pueda descargar que no pueda hacer las copias de ese programa que a mí me dan exactamente la gana para mi propio uso que yo no estoy pirateando ningún juego piratear es lucrarse de un juego yo no estoy educando en ese juego con ese programa los tenemos comprados tenemos comprados licencias pues de programas de copia de seguridad programas de programas de gestión de programas de contabilidad de programas de un montón de cosas vamos a una empresa pues como una empresa cualquiera yo siempre que quiera podré hacerme una copia de seguridad de ese programa de las bases de datos de todos los archivos de usuario de toda la gente que utiliza ese programa y guardar menos a mi antojo para la reinstalación cuando me dé la gana en tantos sistemas como quieran mientras que una sola instancia se esté ejecutando y no 20 es decir pueda comerciar con ello porque esto no está pasando en microsoft además que microsoft sabe de todo esto porque esto no está pasando con los juegos de la playstation 4 porque esto no está pasando con los juegos de la nintendo switch yo quiero si me van a dar el juego en formato digital yo quiero poder descargarme lo siempre las veces que me da la gana eso es lo que yo creo que es un contrato básico para el acuerdo entre usuario y empresa o usuario y desarrolladora o usuario y plataforma da igual pero la opción me la tiene que dar y no sé tenerme secuestrado secuestrado mi juego en su plataforma y poner siempre las condiciones unilaterales que si uno si no basta con que no te parezca bien una de las normas que tienen y te niegues a ello es que no jugarías a ningún juego porque estoy seguro que si nos ponemos todos a leer los acuerdos de compra de esa licencia seguro que habría 20.000 cosas que no nos gustaría 20.000 cosas lo que pasa que los acuerdos estos de lee los acuerdos acepto condiciones nadie nos los leemos pero os aseguro en todo caso son abusivas totalmente abusivas y es así y qué hacemos pues nada no hacemos callarnos aceptar y jugar a lo que nos digan como digan y cuando digan y en el momento que pase cualquier cosa se acabó el chollo y si lo tiene montado lo tiene montado increíblemente bien ya no ya no gastan ni en las fotocopias de las carátulas de los juegos manda narices y los 50 céntimos que cuesta en un cd de instalación 50 céntimos más nos les cuesta bueno prácticamente 50 céntimos es lo que me cuesta a mí ahora mismo un dvd vacío a ellos les costará un céntimo el blu-ray vacío pero que lo que hacen pues les da igual te meten el código descarga y encima te cobran lo mismo por la maldita a mí no me gusta chicos esto es mi paranoia de hoy pues ya veis a días grises como como el de hoy pues comentarios grises no me gusta nada no me gusta nada por dónde va todo esto me encanta eso sí me encanta y estoy súper contento de jugar a mis juegos de switch perdón a los juegos de la wii a mis juegos de la ps3 a mis juegos de la ps2 de la ps1 a mis juegos de la nintendo 64 porque los tengo en mi casa y enciendo la consola cuando quiero y los de la ps4 y dos de la xbox one ni puñetera idea tengo ni tengo ni tendré bueno pues chicos esto ha sido todo aquí las palabras del vídeo bitácora así que no sé si tenéis alguna opinión al respecto si me queréis dejar cualquier comentario hacedlo como siempre en la caja bueno ahí abajito si me dais like si os suscribís al canal os voy a pegar un abrazo así de gordo 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 nos vemos en próximos vídeos chao no